El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolverá este jueves cuál será el presupuesto de los próximos comicios. De esta aprobación, que se produciría con 190 días de retraso, partirá la implementación de muchos procesos operativos de las elecciones. Es que de 70 pasos a dar en la organización de los comicios, 29 poseen retrasos sustanciales. Por ejemplo, el monitoreo de la publicidad electoral tiene 126 días de demora. La planificación de la capacitación electoral está 213 días tarde y el plan operativo de los comicios tiene 169 días de atraso. Para el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, la situación es grave, pero aún puede corregirse. Es necesario revisar no solamente procesos, sino también el elemento humano, porque posiblemente se requiere de experiencia y, por supuesto, de la independencia necesaria de quienes saben cómo hacer las cosas. Explicó que la responsabilidad de corregir las cosas la tiene la presidenta del Consejo, Diana Tamaint. Respecto a poder darle confianza a la ciudadanía, que más de un 85% desconfía de la gestión de esta institución. En cambio, el coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, considera que los cinco vocales del CNE deben dejar de lado sus discrepancias para corregir los problemas en la organización. Todos estos problemas se resuelven con sensatez, no es un problema de tres contra dos. Los cinco vocales tienen que darse cuenta que sirven al país. Si esto no se hace, habrá serios cuestionamientos a la transparencia de las elecciones. Todo está retardado, todo se mueve en medio de la ambigüedad, además con designaciones que dan mucho que pensar. Si las cosas continúan como estamos observando, vamos a unas elecciones sin transparencia. Una de las principales preocupaciones es la implementación de infraestructura informática y de sistemas electorales. Está dividida en 24 actividades, pero solo dos están completas y otras cinco ni siquiera han comenzado.